A ver, espera, ah, te lo tengo que sostener, esperame un segundo, esperá, más de abajo agarralo, así yo, ahí, esperá, ahí está. ¿Y ahora, y a dónde vas Joaquín? ¿Me vas a dejar con el helado? Vení, vení. Joaquín, vos querés ir a hablarle a los chicos a la cámara? Sí, agarré el micrófono, acercate allá y decíle hola chicos, andá, dale. Hola chicos, estoy comiendo helados. ¿Te contaste a los chicos que estabas comiendo helado? Sí. ¿Vamos a sentarnos? Mirá, ¿te devuelve el helado? Sí. Dale, toma, ahí está. Pero qué rico que parece ese helado, ¿está rico? ¿Vos elegiste ese gusto? Sí. ¿Y qué es? ¿Cómo se llama? Bombón. ¿Qué tiene adentro? Crema, no sé. ¿Crema? Sí. ¿Y afuera está recubierto con qué? Con chocolate. Con chocolate. Claro, es riquísimo el chocolate. Viste que en verano por ahí nos da calor, pero con el helado podemos comer, ¿o no? Sí. Muy bien, ¿y vos siempre comés helado acá en la pila? Sí. ¿Sí? ¿Y por ejemplo de fruta, esos que son de colores? Sí. ¿Cuál te gusta más? El de bombón. El de bombón. Muy bien. Y estamos, aparte de con Joaquín, que estamos acá en la pileta del Club Atlético Estudiantes, estamos con Victoria. ¿Cómo andás, Vicky? Bien. Bien. ¿Qué andabas haciendo recién? Eh, jugando a la pileta y después me vine para acá. Muy bien, a comer un poco el helado. Decime una cosa, en la pileta, ¿qué juegan? Eh, a correr y a nadar. ¿Y a correr adentro de la pileta? Uh-huh. ¿Es difícil o no? No. ¿Qué pasó? No. Pero eso se está derritiendo. Yo sé. ¿Viste? Hay que comer rápido el helado. Ahora en verano que hace mucho calor se derrite rápido, ¿no? Sí. ¿Sí? Ahí le pone, alguien le pone un gorro. Esperen, porque esto es importante. Vení, Manu. ¿Cómo? ¿Ustedes usan todos gorro? Sí. ¿Sí? Es importante usar gorro, ¿no? Sí. Sí, para que el sol no te dé en la cabeza. Sí. Y la remera del agua es para que no te dé sol. Ah, muy bien. ¿Vos te pones remera para entrar al agua? Sí. Eso es muy bueno. Mirá las mamis, qué bueno. Y decime, antes de meterte al agua, ¿te ponen algún protector, así una crema en la piel? Sí. Sí, mucha crema. ¿Viste? ¿Y las dejan a mamás a ponerles la crema? Sí. Muy bien. Esperá que quiero mostrar la gorra. Mostremos la gorra. ¿Quién es ese que está ahí? Eh, no sé. ¿Ese no es Dragon Ball o alguno de esos? ¿Quién es ese que está en la gorra? ¿Nadie sabe? ¿No sabés vos, Vicky? No. No. ¿Esto qué? Esto es lo que lanza y se hace un emolilote. Ah, es uno de los dibujitos que ustedes ven. Sí. Claro. Bueno, Vicky, vos me estabas contando que en la pileta juegan. Bien. Contame, contame un poco, aparte de correr y eso, algún juego que te guste mucho jugar a la pileta. En la león es el que juega a las piletas. Ajá. Y, por ejemplo, ¿tiran cosas y después las van a buscar al fondo? No. No, eso no. Porque no pueden meterse mucho, ¿no? Ajá. ¿Es muy honda la pila de acá? Ajá. ¿Sí? ¿Te da un poco de miedo? Ajá. Sí. ¿Cómo estás pasando las vacaciones? Bien. Bien. Aparte de venir acá a la pila, ¿qué has hecho? Eh, siempre he jugado a Gerungity la doctora. Ajá. ¿Con quién jugás? Con nadie. Ah, ¿vos sola? Ajá. ¿No tenés hermanas? No. ¿Hermanos? Sí, pero un solo hermano que es el Álvaro. Ah, está bien. ¿Y es más grande o más chico? Más grande. Ah, muy bien. Entonces no juega mucho con vos. No. Y no, claro. Bueno, muy bien. Entonces, ¿terminaste el helado? Sí. ¿Dónde quedó el helado? Me parece que allá hubo alguien que lo comió al helado, ¿o no? Sí. ¿Quién fue el que se comió al helado? Un niño. Ah, un niño. Muy bien. Pero yo la estaba viendo a tu mamá, ¿o no? Sí. Muy bien. ¿Estás pasando lindos las vacaciones? Sí. ¿Te gusta venir acá a la pileta, a la playa? Sí. ¿Le mandamos un beso a todos los chicos? Sí. No.